Música Hot Sale y Sir Monday, vamos a hablar de desafío del e-commerce. A mí la palabra desafío me encanta. Estos eventos nos plantean un gran desafío, nos plantean un desafío interdisciplinario dentro de la compañía, nos plantean cómo pararnos frente a este evento, nos plantean el desafío para todos los departamentos, es un desafío para compras, es un desafío para ventas, es un desafío para la gente de tecnología. Parece ya trillado lo que en cada uno de estos eventos que hacemos año a año, hablamos de la importancia que tienen estos eventos para las compañías que participan y para las compañías que no participan como un potencial en sí. Hoy se ve un crecimiento año a año, más o menos entre Hot Sale del 2017 al año pasado, de un 20% en sesiones en el sitio, en los sitios y en general. Eso es más gente que está investigando y que está recorriendo esta experiencia nueva y esta ansiedad de sopear de una manera distinta, al alcance y a algún clic tenemos todas las ofertas en un solo lugar. Entonces cambian un poco los hábitos y la forma en la gente sopea e investiga. Después se ven fenómenos como que ya esa investigación, esos cambios están atados a otras formas de investigación y de consumo. Ya hoy la investigación está en un 60% más o menos de las visitas ya pasan por un dispositivo móvil. Esto hace que cuando pensemos en los sitios, en la experiencia y lo que nos imaginamos en la optimización de compra para los clientes, tengamos que pensar los formatos de una manera muy distinta a lo que veníamos haciendo. Lo primero que tenemos que estar pensando es cómo se va a ver el sitio en la modalidad mobile y cómo eso va a impactar en la experiencia. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que hay mucha investigación, pero la conversión en sí no termina todavía estando en mobile. Entonces el desafío nosotros que tenemos como industria en un evento como este es cómo hacemos para en ese estadio que la gente esté investigando, resolverle esa necesidad y en ese mismo momento tratar de acercarlo lo más que podamos a la compra. Tenemos que estar preparados para esta demanda de que no sea una traba para el despacho y la preparación y el abastecimiento de los pedidos en la entrega a domicilio o en el abastecimiento de los pick-up points. Entonces ordenemos los procesos para que esto sea bien eficiente de cara a la compañía nuestra y que el operador logístico pueda estar ahí aliado con nosotros ya preparado para despachar todo lo que tengamos. Otros consejos principales a la hora de estar arrancando esta experiencia es tener un aliado estratégico no solamente en la materia de tecnología, sino en todas las aristas que nos puede resolver los problemas de infraestructura que tenemos en la compañía. Y después es pensar de vuelta en un evento colaborativo y no querer hacer algo a corto plazo. Si hoy pensamos todos a corto plazo, esto en el tiempo no sigue. Entonces tenemos que pensar en hacer las cosas de una manera sana para que el evento siga creciendo y que naturalmente la confianza esté y lo tenemos que demostrar nosotros como compañías con la propuesta de valor que generamos. Y por último es planificar con tiempo, anticiparse a muchas contingencias, hacer múltiples escenarios y en cada uno de los escenarios que planteamos, plantear un plan de acción correctivo para poder solventar cualquier tipo de contingencia que se nos enfrente. Así que eso sí que serían un poquito las tres propuestas a considerar. ¡Gracias!